¿Qué canción vais a cantar hoy? Vamos a tocar Stay, que es una canción de nuestro disco vigente Flower's Cavern y esperamos que os guste mucho. Pues vamos con Stay entonces. Stay, while I explain myself what's inside my heart And I wonder why life has gone so fast, Like a fallen star that collapsed With a real war in a flash. If you crash in my veins, I will close the light of my brain But got that runs through my veins, All the thoughts that I try to retain Walking through the dreaming field side Oh, 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 oh I fly away with a distance of some heart Oh, 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 oh But all the time I glimpse a hand Oh, 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 oh Is your hand trying to hold mine? Stay, stay, stay And I pray, I pray, I pray If you crash in my veins, I will close the lights of my brain But got that runs through my veins, All the thoughts that I try to retain All the thoughts that I try to retain And then you can stay Stay, stay And you can stay Stay, stay, stay Stay, stay And you can stay Stay, stay, stay Stay, stay And you can stay Stay, stay Stay, stay And you can stay Stay, stay Those thoughts that I try to retain If you crash in my veins, I will close the light of my brain You can stay But who can stay所有 andoks And we are. You can stay Stay, stay And you can stay Stay, stay, stay Though the thoughts that I try to retain And you can stay Stay, stay And you can stay Keep to stay Just the thoughts that I try to retain And you can stay Stay, stay Stay, stay Stay, stay Gracias por ver el video 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 Bueno pues sí que apostamos un poco más por bases Y nuestro sonido de bajo y de guitarra eléctrica No sé, grupos como The Kills, Rabinets Y también lo que hemos sido siempre ¿Y alguna fecha que podamos ya publicar? Pues a ver... El primer trimestre del año esperamos tener las primeras canciones Un EP seguramente Pero sí, al principio de año Pero fijo porque tenemos unas ganas locas De mostrar nuestra nueva cara Nuestro nuevo formato Y nuestra... Pues nuestra nueva trayectoria ¿Y dónde nos podemos encontrar en redes sociales? Para estar al día de todo Pues eso, con un nombre tan original Gatomidi todo junto Buscas Gatomidi en Google Y ya te sale el Instagram El Facebook El Spotify Todo Vamos, el globo El pack completito de redes sociales Bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Espero que hayáis disfrutado de las vistas Aunque estén un poco nubladas Pero... Siempre están así Si no es por nubes es por contaminación Todo está la relación del mundo Y mucha suerte en el lanzamiento De esos nuevos proyectos Que vamos a ver a principios del año que viene Y a vosotros, pues nada Que deciros que muchísimas gracias por estar ahí Como siempre Que no hay más capítulos de Balcon y TV Madrid Y que recordar que podéis verlos Cada martes un capítulo nuevo en BalconyTV.com Bye, bye